Y aquí hay muchas opciones, hasta taquitos de barbacoa te puedes comer antes de subir a tu vuelo. Y ya estamos entrando justo a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional Ciudad de México, vamos a hacer una actualización rápida, aquí yo todo lo veo igual, aquí toda la vida, recuerden este aeropuerto es muy muy sencillo ya que es todo, todo en línea, son dos terminales, terminal 2 y terminal 1, este es terminal 1 y está todo, 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 todo en línea. Si vienes en transporte público, llegas por allá, por este lado no estoy seguro, pero hacia allá muy cerca, yo creo como unos 500 metros o menos tal vez, está en, no, 300 metros tal vez, está el metro, entonces del metro llegas aquí de terminal 1, terminal 2 no tiene metro, de aquí tendrías que moverte a terminal 2, la forma de moverte a terminal 2 es el aerotren, el aerotren Este ángulo es mejor. El aerotren está por allá arriba, entonces, si tienes tu paso de abordar de la terminal 2 y quieres venirte en transporte público, es muy fácil, llegas de este lado, este, tienes que caminar Hacia esas escaleras, subes y tomas el aerotren, y el aerotren no tiene costo, hasta la última vez que lo tomé, con tu paso de abordar te lo piden nada más para Demostrar que si tu vuelo sale de la terminal 2 y te lleva a la terminal 2 que está aquí al lado, son también a 5 minutos Entonces, esta es la parte de la terminal 1, lo veo prácticamente igual, y vamos a hacer un pequeño recorrido, antes de ingresar ya a nuestra, a nuestras salas para abordar Ya revisé, llegando luego, luego, es lo que se recomienda siempre, revisar que tu vuelo esté a tiempo Ahí dice que está a tiempo, sale 8 de la noche, Guadalajara, entonces todo bien, todo en orden Eh, no había visto, de este lado hay un Bibs, no recuerdo si ya estaba antes, está un Bibs, está acá un Chili's, está por allá un Starbucks Y el Wings, el Wings ese sí es el de toda la vida, abajo hay un globo, hay para rentar autos, aquí son las llegadas, llegadas nacionales De este lado hay algunas tiendas, renta de autos, tipo de cambio, miren está 17.15 el dólar a la venta, 16.65 a la compra Aquí hay un mini super, eh, oficinas de Aeroméxico, por si necesitas comprar tu vuelo, yo creo que aquí lo puedes hacer Una oficina de Profeco, eh, Krispy Kreme Eh, Profeco es como para levantar alguna denuncia si no eres aquí del, del DF, eso está muy bien Porque si hay alguna, tienes alguna inconformidad con algún establecimiento, incluso aerolínea Ahí mismo te pueden atender Esta es la zona de Volaris Para hacer el check-in Voy a intentar cambiar mi asiento porque Eh, me lo hizo automáticamente y me dio el asiento Eh, medio, voy a ver si encuentro Una ventanilla o pasillo Porque estar en medio, si está como complicado Y, si se pudo, ahí está el tip, el tip del, del video Este, yo hice mi check-in en línea Y me asignó automáticamente el asiento Porque, eh, por la tarifa que tengo No puedo yo seleccionar el asiento Y resulta que me dio un asiento en medio Y este, y la verdad, si, en medio Viajo esta vez, viajo yo solo Entonces, en medio de quién sabe quién Entonces, bien Entré ahí a Volaris Y les, les dije que si Me podían brindar el apoyo De poder cambiar mi asiento Me dijeron que se vea disponible Si se podía, si no, pues no, no se puede Y sí, sí, sí hubo disponible Entonces, este Pues bien, ahora ya me pusieron ventanilla Súper bien Ya nos vamos a ir un poco más, más cómodos Así que Listo Eh, todo bien Hasta ahora Y miren, acabo de ver este spot Para sacar Eh, la foto del recuerdo Está interesante esta turbina Pensé que era la Davis Pero no, es una Turbina nada más para Sacarte la La foto del recuerdo Tu, tu Sailfish Con una turbina de avión Ok, este Bien Eh, me dicen que De este lado a la izquierda Es donde están Las salas Ya para abordar Y nada más También hacer un poco el recorrido Para que Ya pasemos a nuestra Sala De abordar Ah, aquí está el puesto de seguridad De hecho creo que es aquí Aquí también puedo ingresar Bien, vamos nada más a dar Rápido un recorrido Como actualización Pues en general lo veo Igual Que Que toda la vida Esta parte era Creo que la de Mexicana Que estaba en huelga Sigue estando Este Deshabilitada Y Seguimos viendo aquí Farmacia Eh, casas de cambio Y Pues hay baños Tenemos aquí La puerta cuatro Ah Ingresé por la puerta dos Ahí está la puerta cinco Y Pues básicamente Es lo mismo No veo Mayor, mayor Diferencia Ah, es Interjet Ah O sea que no es Es que había una zona así Que era de volar Y sí, claro Interjet también ahorita está Está en quiebra O no No, este Se declaró en quiebra No están volando Entonces seguramente Este es el área de Interjet Y Mexicana Creo que era esta Centro de exposiciones Sí, me parece que aquí Era la de Mexicana Y la de Interjet Es la que está ahora Pues veo como remodelación No sabemos si la mejoría mexicana Va a empezar a volar Desde aquí también Porque ya está empezando a volar Pero Desde el Aifa No desde aquí Mira aquí hay un Oxxo Voy a buscar ahorita Un refrigerio Y Si quieres comprar Un refrigerio O algo sencillo Pues es Es una opción El Oxxo Porque los precios No están tan caros Como allá adentro Allá adentro Sí ya Se dejan ir con todo Porque ya no tienes opciones Entonces Aquí todavía como que Se apiadan de ti un poquito Allá al fondo Hay un 7-Eleven Entonces Si necesitas comprar Algo que no sea líquidos Porque líquidos No puedes ingresar Pero tal vez Del 7-Eleven No sé Un Un este Un sándwich O Una ensalada O Este Un onigiri De esos Triangulitos de arroz Creo que Aquí es el momento De hacerlo Porque una vez que ingresas El security point Ya se dejan ir con todo Ya no hay Ya no se tinta en el corazón El corazón Perfecto Mira aquí hay otro Puesto de seguridad Según yo podemos ingresar De cualquiera Entonces Aquí al fondo ya Termina la parte nacional Sigue la parte internacional Pero prácticamente es lo mismo Es lo mismo Vamos a entrar al 7-Eleven A ver si nos pega algo Y ya cruzamos La puerta de seguridad Pues aquí así como que Muy amables No están los precios Miren Un croissant 100 pesos Un sándwich 100 pesos Este sobre 55 Un poco los precios Entonces así como que Los onigiri Que les comentaba Están en 65 Y bueno Un poco aquí Listo Pues ya Me armé de un Soup Un sándwich Como un sándwichito De carnes frías Y una galleta de avena Y una galleta de avena con arándanos Y me gasté 70 y tantos pesos No 55 del sub Y 16 pesos de la galleta Y listo Lo que si la bebida No puedo pasarla No puedo pasarla Ya aquí Entonces Ni modo La bebida la buscamos Allá adentro Así es que Esta es la parte De afuera La veo igual que siempre Igual de Perdón Igual de De siempre Entonces Vamos a cruzar Listo Ya pasamos Control de seguridad Security point Como siempre le digo Este Acaban de quitar una plancha A un usuario Otro tip Si traes plancha Métela abajo En tu maleta Porque Una Un Este Un pasajero Se estaba Eh Discutiendo Quejando Eh Que De En su otro Vuelo Si se la dejaron Pasar Y aquí no Entonces Recuerden Si traes plancha Mejor documentala Ese es Otro tip Cuidado con las planchas No pueden volar Arriba Ok Ahora vamos a buscar Nuestra puerta Todavía no estaba asignada Vamos a buscar Las pantallas Y Vamos de este lado Y vamos buscando Ok Esta parte Nava También Exactamente Igual De bonita Como siempre Nuestra Maravillosa T1 Del aeropuerto Internacional Ciudad de México Tan agradable Tan bonita Ok Seguimos Seguimos reporteando La actualización Del aeropuerto En pleno 2024 Y Ya aquí dentro Veo un Lepan cotidiano Y un poquito Para que vean La diferencia De precios Yogur con granola 163 Ensaladas Mixtas 115 Ensalada De frutos rojos 173 Más o menos Son los precios Que te vienen manejando Aquí adentro Una baguette 226 pesos Sándwich De pollo Y tocino 212 pesos Croissant de jamón Y queso 194 pesos Para que le vayas Tanteando tu hambre Una vez que estás De este lado Seguimos El reporte Tengo el reporte Y estoy en el área De comidas Aquí de la Salidas Nacional De la T1 Y hay varios Lugarcitos Como estos Yo no los había visto Estos como kiosquitos No chagarritos Croissant 90 pesos Torta de milanesa 120 Chelas 2 por 80 Gracias Que todo Bueno, bonito Y barato Dicen Miren Aquí una Baguette de milanesa 115 Aquí Gracias Miren Hasta ahí Un poquito De chupirul Por si Necesitas Un traguito Para los nervios Antes de tu vuelo Acá Tenemos Sincronizadas Aquí no veo Precios Sopas Maruchan Una tienda De libros Por acá Unos Souvenir El regalito De último minuto De este lado Tenemos Chocolates Una tienda De más libros Chilin Balam Para que te lleves Tu golosina En el avión Y Una Oficina Como de turismo Accesorio Accesorios Accesorios Para Tu dispositivo Por si te hace falta Un cargador O algo Churros El morro Por acá Unas Oficinas Volaris Y Aquí están Sus salidas Guadalajara Puerta 10 A tiempo Ok ya tengo mi puerta No la había visto Puerta 10 Que creo que es Aquí abajo Estoy muy cerca Miren ahí están De la puerta 1 a la 13 Es aquí abajo Entonces Es muy cerca Entonces Podemos seguir por aquí Y ya nada más bajarme Para Subirme A A mi vuelo De este lado Tenemos wifi Gratuito Hay wifi Aquí en este En Este aeropuerto Alguna vez ya lo habíamos probado Y funcionaba Relativamente bien Más libros Por acá una de El conejito La marca del conejito Psicodélico Que me imagino Que si no están los precios Y veo que Unas Esto que es 495 pesos Unos calcetines Parece ser Ok Acá una tienda Ayway Más Recuerditos Y regalitos Otro de pan De cutiriano Aquí algo De maquillaje Miniso Que más tenemos De este lado Lentes Aquí está Otro acceso A la terminal Terminales Acá Acá Dulces mexicanos De este lado Tenemos accesorios Para Viajes Que más Tenemos Body Shop Aquí está Otro Vips Ah creo que es el Vips que vimos Allá abajo Porque estaban los dos Chiles y Vips Y Starbucks Si me parece que es el mismo Que vimos en la parte De allá abajo Aquí está El Vips Me tocó en el aeropuerto De Tijuana Fue la mejor Este Opción El Vips Entonces A ver Bueno acabo de ver Los precios De Vips Y si están Un poquito más caritos Una tan pequeña 240 pesos Me parece Pero igual No está mal Estás ahí en el Vips Si es lo que vale Una Baguette Miren aquí Un bagel En 90 Una baguette 120 Una baguette En pack cotidiano Te cuesta lo mismo Que en el Vips Una cenita Acá me ve Varios Chapata Torta de pierna 80 pesos Sandwich 65 pesos Pues miren Hay estas opciones Aquí tenemos Esbarro Nuestro Mboli Combo En 195 pesos Acá está El subway En 135 En este lado Tenemos otro Starbucks Más tiendas Aquí está Ya estamos llegando Al final Y Otro Starbucks Barbacoa Taco Bell Anotaco Bef Guarache De pastor 129 Ok Hay bastantes opciones Tacos de barbacoa 4 tacos Y un refresco Por 88 De canasta Tacos de canasta Gracias Tres tacos De barbacoa 156 pesos Con un refresco Órale Aquí un Barcito Bastante agradable El Kenfuchi Kenfuchi Fresh chickens Aquí está Kenfuchis Y A ver Big box 175 pesos Dos complementos Un biscuit Y un refresco Con su pollo Los pesos Andan alrededor Lo que si No me había tocado Ver estos Lugarcitos Que venden Las baguettes Venden los sandwiches Venden Varia cosa Este Pues Bastante accesibles Para hacer aquí adentro La última vez Que hice un video Así como este Que puse atención A los precios Fue Creo que fue Pero en la T2 Y en la T2 Aquella vez No hubiera Así como Cosas accesibles La verdad Es que había puras No ya recuerdo Fue aquí mismo En la T1 Pero en el área De internacional Entonces Ahí está otro tip Digo la verdad Este si está Bastante lejecitos Pero igual Si tienes tiempo Está totalmente Al otro lado Del aeropuerto Miren aquí está El McDonald 129 La Big Mac Si cuentas Con tiempo Si puedes darte La aventura De caminar Hasta esta área Que está Al otro lado De internacional Y aquí hay Muchas opciones Hasta Taquitos de barbacoa Te puedes Comer Antes de Subir a tu vuelo Tenemos un área De niños Un juego Y un tapete Y su área De niños Pero bueno Algo Es algo Aquí está El 7-Eleven A ver Vamos a ver Si está El que yo compré Allá afuera En 55 pesos Si está Mucho más caro 5 pesos No Fíjense que pensé Que iba a estar Más caro Es que si Si hay muchas Opciones Y pues bueno Mira me cayeron La boca Allá afuera Me costó 55 Y aquí 60 Entonces Pues este Pues no está No está mal Ya la siguiente Vez Ni me preocupo De eso Y buscar aquí Opciones Porque hay Mucho más Opciones Que allá afuera Eso sí Allá afuera Más bien A diferencia De otros videos O al principio De este Creo que lo mencioné Yo creo que No No Ya ahorita Lo acabo de confirmar Con el 7-Eleven Pues no te ahorras Mucho Y aquí tienes Muchas más Opciones Ok Ahora vamos a buscar Nuestra sala Y Prepararnos Para el vuelo Y esta es la puerta 10 Y ya nos va a tocar Subir Y Bien Vamos a ver Cómo nos va En el regreso Y un poquito más De 24 horas después Y un poco molido Ya estamos Llegando Un vuelo Completamente lleno Y Esta es La llegada Al aeropuerto Internacional Y la ciudad De México Y Siguiente paso Reclamar equipaje Que no documenté Pero bueno Vamos a ver Cómo es todo este Show Ok Ahí está Reclamo de equipaje Y salida Vamos para allá Aquí Enfrente De la puerta 10 Está El reclamo Del equipaje Aquí están Las bandas Y aquí Se coge este equipaje Y Ahí está la salida Ok Ahora Como no documentamos Equipaje El siguiente paso Es Salir Y Listo Aquí Equipaje Y aquí Salida Y Esta es la Llegada Al Aeropuerto Internacional De la ciudad De México Taxis Inmediatamente Bajando Y Ahí está El metro Si Tendrías que usar Transporte Público Esa es la Entrada Para el metro Está como unos 100 metros Tal vez Y a la entrada El metro Está muy cerca De aquí De esta salida Taxis Y Listo Y Entra Tengo Tengo Gracias por ver el video.